Te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Somos The Q Productions México y Mike García Locutor Comercial. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. ¡Contáctanos! Papi, como que ya se hambre, ¿no crees? Sí, hija. Ahorita comeremos los más ricos, los más sabrosos y con sabor ranchero, pollos a la leña al pollón. Sí, pollos a la leña al pollón. Natural, adobado, enchipotlado y endiablado. Pollos a la leña al pollón. Estamos en Avenida Independencia Sin Número. Colonia Centro. Chalcatongo de Hidalgo. Pollos a la leña al pollón. Mmm, pollos a la leña al pollón. ¡Qué bueno, son! Puede que no te haga falta na, aparentemente na, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp, 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.com.es Adiós. 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 Gracias.